El Cardenal Leopoldo José Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, aseguró que de la Comisión de Buena Voluntad de momento no han recibido invitación y que por eso en el Pleno de los Obispos no se ha debatido el tema. A la Conferencia no se le haya hecho ninguna invitación. Y en la Conferencia Episcopal dijo que todas estas cuestiones de elección y cosas parecidas son cuestiones muy técnicas, y que en eso los políticos son los técnicos, y que es el momento en que los laicos a nivel político prácticamente trabajen sobre esto y nosotros seguimos acompañándolo. Aunque el Cardenal Brenes insiste en que la carta fue enviada solo a Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, el doctor Carlos Tunerman, integrante de la Comisión de Buena Voluntad, aclaró que también se envió otra misiva a la Conferencia Episcopal en su conjunto para que deleguen a un obispo o a un laico, si aceptan participar. Y por otro lado, pues, que ya tenían un compromiso con el asunto de la cuaresma que se inició precisamente el día de ayer. Entonces lo que nos pidieron fue tiempo. No es que han declinado la invitación, sino que pidieron tiempo, porque todavía no hay, pues, un criterio general de todos ellos acerca de si van a participar de algún modo, pues, en este esfuerzo. Según Tunerman, el impase de la respuesta de Mata se debe a que acaba de cumplir 75 años y ya envió su carta de renuncia como obispo de la diócesis de Estelí, por lo que debe primero concentrarse en dejar listo para su relevo. Sin embargo, que él no podía tomar una decisión favorable en este momento porque estaba preparando la entrega de la diócesis. Él ya presentó su denuncia por razones de edad, o la va a presentar, pues, en los próximos días. Y está preparando, pues, la entrega de la diócesis y eso requiere mucho trabajo y además que tiene ya compromisos pastorales establecidos. Eso fue lo que nos dijo, pero nos alentó a que siguieramos un correcto trabajo. ¿Ustedes de alguna manera, entonces, apoyarían si él quiere formar parte de la comisión? Bueno, ese es el problema de cada quien, ¿verdad? Nosotros como Conferencia Episcopal no podemos presionar a alguien que participe o no participe, sino que hay una orientación de la Conferencia Episcopal en decir que es la hora de los políticos, ¿verdad? Y que los políticos en esta parte técnica, que son expertos, ¿verdad? Pues, nos trabaja en ello. Y nosotros, como religiosos, pues, les acompañamos desde la vida espiritual y de nuestras orientaciones porque, si ustedes se dan cuenta, y ojalá que muchos puedan escucharlos, pues, de manera especial los políticos puedan escuchar las misas y la homilía, participar. No escuchar misas, sino participar de las misas que, de manera virtual, estamos celebrando prácticamente cinco obispos, ¿verdad? De momento, la Comisión de Buena Voluntad está conformada por el Dr. Carlos Tunerman, Fabio Gadea, ex-candidato a la presidencia de Nicaragua, y Denis Martínez, ex-vecbolista nicaragüense. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.